Y es que según los testigos que se encontraban dentro de la entidad bancaria, dos sujetos a fuertemente armados los sometieron, al cual que al vigilante, ordenando que les entregaran el dinero. De manera extraoficial se estaría hablando que 80 millones de bolívares fueron sustraídos de la entidad bancaria. Escuchemos palabras de uno de los testigos. Bueno, yo estaba pidiendo un cheque de gerencia en ese momento, ¿verdad? Estaba firmando unos papeles ahí y no me di cuenta en realidad porque yo estaba sentada, estaba firmando como te dije y de repente fue que escuché el sonido de la pistola porque el muchacho entró como si nada, como un cliente. Escuché el sonido de la pistola y cuando yo volteo, bueno, ya tenía apuntado, creo que era el vigilante, la verdad que no me acuerdo, los nervios me atacaron. Inmediatamente, bueno, el muchacho se metió hacia adentro y todos contra la pared y eso fue en segundo puesto. Y el otro muchacho yo nunca lo llegué a ver tampoco porque yo estaba, era, quería morir, pues ando con mi hijo, primera vez que yo ando con mi hijo así, bueno, imagínate como uno se pone. ¿Eran dos? Sí, eran dos, pero yo nunca vi al otro tampoco así, el otro lo vi fue de reflejo así, bueno, horrible, horrible. Estaban armados, ¿no, señor? Sí, gracias a Dios que no pasó nada malo, la gente colaboró, era, que es lo importante, pues uno es cliente. El tía bancario ubicada en la casa portuguesa de la ciudad de Maracay se apersonaron comisiones del CICPC como de la policía del Estado de Aragua. De esta manera dieron inicio a las investigaciones para tratar de aclarar este hecho en las próximas horas. Desde las cámaras de Alberto Reyes, Jorge Bolívar, TRB.